Es que se nos hace de veras increíble que una fiscalía que presume tanta tecnología, que presume certificaciones, que presume protocolos, a la hora de enseñar la información, pues nos damos cuenta de que de nada sirve tener esa tecnología, de nada sirve tener esas certificaciones si a la hora de estar subiendo la información, si a la hora de estar presentándole la información a las familias, esa información no se presenta. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Si no son recibidos el día de hoy, ¿van a continuar programando estas citas o cómo es? No, lo que pasa más bien sería la decisión de las familias, pero pues, como bien dice la compañera, es más difícil para ellas venir y no recibir la información completa. Si tenemos que agendar otra vez, recorrer todo el estado y recorrer los emefos de todo el estado, lo vamos a tener que hacer. Primero que nos muestran realmente los cuerpos que son, con la fijación fotográfica de los objetos, los datos que se puedan identificar y esperemos que los ADNs, que realmente los cuerpos que tienen que hacer ADNs, pues que lo hagan a la brevedad para que se puedan colaborar con los de nuestros ADNs, para poder tener esa certeza jurídica de que no son ellos y que terminar con esta angustia, que es lo que nos conlleva hacer todo esto, hacer movimiento. Vemos en la carpeta de San Antonio el Rico, que también eran más de 25 cuerpos, y pues también las manos nos muestran 5. Y digo, ¿y los demás? ¿Ya estarán identificados? Algunas sí, creo que sí los identificaron dentro del colectivo, eran como unas 5 o 6. Pero había 20 que siempre yo preguntaba en mi agencia donde está mi asunto, están sin identificar y están en ADN. Ok, pero eran más de 20. Y entonces ahora me muestran 5. 5 que no tienen fijación fotográfica. Y tenemos que en una carpeta, que es la de Venado de Yostiro, nada más hay dos cuerpos sin identificar. Y vuelvo a preguntar al fiscal, ¿por qué dos cuerpos? Si en ese día que encontraron esa fosa clandestina, yo fui a Venado de Yostiro, yo vi cómo estaban pidiendo incluso bolsas, porque ya no hallaban en dónde echar tanto cuerpo, eran más de 100. Le digo, y yo fui a homicidios, y a mí me mostraron los agentes ministeriales, más de 50 cuerpos, y ahora usted me está enseñando dos, dónde están los demás, y cuerpos que no era posible reconocer, pero sí tenían prendas. Le digo, entonces, ¿ya les hicieron el ADN? Le digo, no creo yo tanta, ahora sí que tanta belleza. Estuvimos revisándolos. Pero vemos que no nos muestran los de León, los de la zona de León. No hay nada de San Francisco del Rincón, de León, ni aquella región. Le pregunto al licenciado, ¿por qué? Dice, es que no me la carga la base de datos, pero es que nos están diciendo que nos van a mostrar todo, y la verdad, pues no, pues seguimos siendo lo mismo. Lo mismo porque tapan las cifras, las cifras de los homicidios, de los muertos que encuentran, de las cosas clandestinas. Hoy en la fecha estuvimos viendo 167 cuerpos de junio al 22 de mayo, que fue el corte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!